El presidente de la República, quien me ha confiado la enoje tarea de fortalecer un sector tan importante y delicado, que es nuestra Policía Nacional del Perú. En esa conjuntura complicada, debemos ser firmes y combatir la delincuencia sin contemplaciones. Con inteligencia y planificación, con estrategias grandes y operativas, dotaremos de todo el apoyo logístico, equipamiento y capacitación, para que nuestros efectivos estén siempre un paso adelante en esta lucha. Seguiremos encaminando la transformación institucional sobre las bases del fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú. Los actos de corrupción serán deplorados, venga de donde venga. Somos una policía imparcial, blanda y de apoyo hacia la comunidad, pero dura con la delincuencia. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.